Devocional Charles Spurgeon 10 de Enero Proverbios 11.25 El que saciare, él también será saciado. Si considero cuidadosamente a otros, Dios me considerará, y de una manera u otra me recompensará. He de considerar a los pobres, y el Señor me considerará a mí. He de cuidar a los pequeñitos, y el Señor me tratará como su pequeñito. He de alimentar a su rebaño, y él me alimentará a mí. He de regar su jardín, y él convertirá mi alma en un jardín de riego. Esta es la propia promesa del Señor. A mí me corresponde cumplir la condición, y luego esperar su cumplimiento. Podría preocuparme por mí hasta volverme mórbido. Podría vigilar mis propios sentimientos hasta no sentir nada. Y podría lamentar mi propia debilidad hasta quedarme demasiado débil para lamentarme. Sería mucho más conveniente para mí que me volviera abnegado, y por amor a mi Señor Jesús, que comenzara a preocuparme por las almas de quienes me rodean. Mi tanque se está vaciando. No vienen lluvias frescas para rellenarlo. ¿Qué haré? Voy a quitarle el tapón, y voy a dejar que su contenido salga para regar las plantas que se están marchitando a mi alrededor. ¿Qué veo? Mi cisterna pareciera llenarse conforme se vacía. Un manantial secreto está brotando. Mientras todo estaba estancado, el fresco manantial estaba sellado. Pero conforme mi reserva fluye hacia afuera para regar a otros, el Señor piensa en mí. ¡Aleluya! Traducción por Alan Román Que el Señor les bendiga.